El coronavirus ha cambiado el mundo y con esta nueva realidad se han encontrado los astronautas que regresan del espacio. Esta mañana la nave Soyuz ha vuelto a la Tierra. Les han dicho que tienen que mantener la distancia y los han recibido con esas precauciones. Una norma muy difícil de cumplir en el momento de sacar a los astronautas de la cápsula espacial. Los tripulantes llevaban meses en la Estación Espacial Internacional, así que todo el equipo de rescate ha tenido que pasar pruebas médicas para no contagiar a los recién llegados.